¡Ay, no se me ha quedado! ¡No le ha quedado! ¡Ahora lo quisiera! ¡La vida se va a hacer un chiquito y la ruina se va a dar el... ¡Y la ruina se va a dar el... ¡Ledu! 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 ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¡Aquí el lezo! ¡Ya! ¡Quítale el lego! Los tres cochinitos salen perezoso y con melón se van juntos mientras cantan alegremente después llega el lobo hablando con dos... dos amenazantes un cochinito yo quiero porque hambre me muero pero si me encuentro presa a los tres... el lobo sale en el escenario se colocan las casas de los cochinitos el lobo regresa se para frente a la casa de paja y habla con voz dulzona cochinito cochinito ven conmigo un ratito te prometo un regalo y un cochinito y un cochinito ¿Qué más? ¡Ya! ¡Picabú! perezoso se asoma pero se esconde enseguida el lobo grita... el lobo grita enojado ¿Dónde? 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 el lobo sopla el lobo sopla el lobo sopla se cae la casa y con melón sale corriendo hacia la casa de diligente ¿Dónde? 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 ahora entienden por qué vale la pena trabajar esta casa a prueba de lobos el lobo llega a la casa de ladrillos y trata de parecer convincente cochinito cochinito ven conmigo un ratito te prometo clavitos una cogida hasta cochito ¿Dónde? 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 ¿Esto va a tener mento? ¿Dónde? 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 Los cochinitos se ríen a carcajadas y el lobo enojado grita si no abren la puerta soplaré y soplaré y la casa tumbaré el lobo sopla y sopla después de mucho soplar cae desmayado desmayado mientras los cochitos calen, juntos que toman de la mano y cantan muy contentos Si canta y Riva Mocerito Mocerito y Riva Mocerito C porrico Drive